... Bueno, vamos a presentar la cuadragésimo cuarta carrera del Corpus... ...que la organiza el Motoclub Cartagena... ...el club en activo más antiguo de España desde el año 1955... ...nos acompaña Jorge, el actor del presidente... ...pero también un histórico, el presidente de honor, decano... ...Ángel Cánovas, y toda su familia... ...porque al final el Motoclub lo que tiene detrás es una gran familia... ...que colaboran como la mejor organización... ...en muchos eventos deportivos de la ciudad... ...y este fin de semana pues tienen ellos su evento deportivo ¿no?... ...aunque es un poco, no es deportivo al 100%... ...tienen limitada la velocidad... ...pero van a hacer una simulación de carrera... ...por el entorno de la Cuesta Albaté, la calle Pez... ...y esperamos que sea todo un éxito... ...lo recuperamos después de unos años que no han sido... ...cómo merece este tipo de evento deportivo... ...tendremos motos desde los 50 centímetros cúbicos a los 250 centímetros cúbicos... ...a motos históricas... ...con lo cual van a hacer las delicias de los que pasen por allí a verlo... ...porque son motos históricas que hemos visto, que tenemos en el recuerdo... ...por este evento han pasado desde Ángel Nieto... ...a mucha más gente importante... ...que ahora darán ellos una pincelada sobre... ...esos históricos del motociclismo que han pasado por Cartagena... ...dentro de todo el espectáculo que tenemos preparado, las carreras y tal... ...unas cosas que intentamos mantener es que... ...mantenemos un homenaje a cualquier persona que haya estado relacionada con... ...no solo el tema de las motos, sino con todos nosotros... ...y este año pues le toca a Pepe Lorca... ...que pues desgraciadamente ha fallecido hace unos meses... ...y le haremos un homenaje... ...hemos invitado a la familia y tal... ...es una persona bastante allegada aquí en la ciudad de Cartagena... ...y queremos hacerle un tributo... ...como cada año se ha ido haciendo a una persona en concreto... ...pues que esté relacionada con nosotros... ...dentro de las carreras pues como ya se ha dicho pues... ...vamos a tener algunas cilindradas... ...las de 50, 80, 125, 2,5 y más de 2,5... ...todo controlado... ...desde fuera todo se va a ver como una carrera real... ...ambulancias, el circuito estará preparado... ...perfectamente con sus vallas, balas de paja, seguridad... ...el speaker, todo exactamente igual... ...limitada la velocidad y luego la diferencia de que... ...para no hacerlo competitivo... ...a todos los participantes se les va a dar un trofeo". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!